Muy buenos días, bienvenidos a este miércoles doce de junio. Tenemos mucha información en este resumen informativo TV de www.sonoraahora.com. Aquí, aquí iniciamos. Decenas de automovilistas y también de transporte de cargas se quedaron prácticamente varados en la carretera internacional México 15 porque los integrantes del movimiento por el agua continúan con los bloqueos carreteros en los tramos Navajoa-Ciudad Obregón, en la calle 500 y Obregón-Guaymas-Bicam. Este martes se cumplieron ya 13 días de movilización en los accesos al sur y al norte de Ciudad Obregón. Afirman que no han recibido ninguna respuesta del gobierno federal, por lo que en los próximos días de también de tampoco recibir esta respuesta va a intensificar las acciones hasta lograr justamente su cometido, que es el interactuar, el dialogar con los gobiernos federales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó una denuncia de hechos ante la PGR por el bloqueo que se realiza en tres puntos de la carretera federal 15 en su tramo México-Nogales, en el tramo se conoce la carretera, en su tramo Ciudad Obregón-Naujoa, con base en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación por la obstrucción de la Rúa al sur de Sonora. Y en una gira de trabajo por el sur de Sonora, el gobernador Guillermo Padres hizo votos para que llegue la cordura y se levanten los bloqueos carreteros y manifestó que, de ser necesario, intervendrán hasta con la fuerza pública si la federación lo solicita. Por lo pronto, se espera que prevalezca el orden. Y la Comisión Nacional del Agua pronostica para el resto de la semana calor extremo en la entidad. Este martes, por tercer día consecutivo, la temperatura máxima en Hermosillo fue de 41.5 grados centígrados a la sombra y se amplió a 13 la racha de días consecutivos con temperaturas por arriba de los 40 grados. La Dirección General del Transporte en el Estado de Sonora levantó más de 300 actas en contra de concesionarios que no han encendido los aires acondicionados, toda vez que la fecha para iniciar con la medida fue el pasado 1 de junio. En información nacional, el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Renato Sales, explicó que hasta ahora son ya 26 las diligencias ministeriales que se han ordenado en la nueva averiguación previa respecto al caso de la guardería ABC, que tiene como objetivo verificar si el incendio fue provocado. Ya se envió un equipo de investigación a Hermosillo y se esperan resultados para el próximo mes. También confirmó que la PGR atrajo la investigación relacionada con el homicidio de Carlos Andrés López Mesa, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico y colaborador de Eduardo Burs, señalado por las víctimas como el responsable de haber provocado el incendio para destruir los documentos del Plan Sonora. Proyecta allá en aquel junio del año 2009. Procedente de Miami, Florida, arribó a la Ciudad de México, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, acompañado de su abogado, ya afirmó que viene a honrar su palabra, así como a dar declaraciones pertinentes ante las autoridades y a limpiarle su nombre porque es inocente del supuesto desvío de dos mil millones de pesos durante su gobierno. Habría que preguntarse si trajo parte de los zapatos y también parte de su extenso guardarropa que tiene el exgobernador. Con esta información estamos llegando al final de este resumen informativo TV de www.sonoraora.com. Por su atención, como siempre, muchas gracias.